Bueno, al parecer ya llegó el camión de la... de la Chappies Sí, ya llegó ya analizamos sus maquetas para irse ¿Y es este? Sí, ok ¿Les ayudo con algo? Si quieres, agárrala ahí ¿Mejor? Yo me llevo esta y tú llevas esta Ah, qué suave, ¿no? Ay, pues, llevas ruedita La maleta que... Ah, sí, es esta ¿Qué es este enfrente? ¿Qué es eso? ¿Los juguetes? Los juguetes Pues aquí hay que abajo Sí Sí ¡Suscríbete! Comenzamos la deslizada Ya vamos a entrar hasta que acasemos las maletas y todo Para ver que se vea bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Anda un poco triste porque su esposo no se puede ir con ella Hasta mañana se va a ir Pero va a parecer que se van pronto No, no se van pronto Uno primero y luego lo otro pero si se van a ver allá se despidió se valió se valió la chata se pierde se despidió se despidió se despidió la chata se despidió se despidió se despidió Ven, 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 ven No, no, vengo a este, ahí uno más Ahí viene la chapa Oye, yo pensé que este había subido y que... No, iba, no sé, no sé en qué parte del... Trae para cargar el celular Ah, vienen en las pantallitas Pero no es que va Si no es por una parte, es por la... Dale vuelta, no más se trae O ya le di la vuelta y no le... Acabé, le ayudo El número de cinto este Si es que no trae... No hay chapa y es que... Cargar el celular Sí. No hay chapa y es que la gente... No hay chapa y... No hay chapa y... No hay chapa y... No hay chapa y todo el celular No hay chapa Gracias.